Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gusta los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ya me gusta y disfruta Duro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yo lo que voy a escuchar con tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando te choco mami tu 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 si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte por tu bum 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 Tu me tienes loco mami Tu sabes Nadie como ella en mi vida Tu me descontrola Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Yo lo hago donde sea Se muere porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den La vaina loca No me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Yeah, yeah Desde que pasa el mundo Fuego, yo Fuego, yo El bacano De tus que Y esto fue Un fuego, yo La musica del futuro July 20 Tu sabes Tu vaina no rai Tu sabes Están los que ll Encino No rai supportive Skincare 5 creations £1 Tu Obenta іть Excepto Están los que стоит 時 ethž Veo Gracias por ver el video.